Bueno, aquí podemos ver un nuevo modelo de reloj despertador, el cual podemos apreciar que tiene la hora, la fecha y la temperatura. Tenemos dos tipos de modelos, uno es Mini y Mickey Mouse, y el otro es de Hello Kitty. También podemos apreciar que puede ser utilizado con transformador. Y en su parte inferior tenemos el almacenamiento de pilas, los botones de opciones y el que dice Demo o On. En este momento, para cuando estamos dormidos y apretamos solamente para ver la hora, se activa la luz. Este es un modelo nuevo, que utiliza cuatro pilas AAA y dos AG13. El cual son completamente nuevas, y tiene música despertada. Cambia de colores como podemos apreciar, y en estos dos tipos de modelos. Son siete tipos de colores diferentes, el cual continúa cambiando de color continuamente.